Hola, bienvenidos. El día de hoy voy a entrevistar al periodista Roberto Albán. Tengo conmigo el nombre completo. Roberto Carlos Albán Sinacay. ¿Cuántos años tienes? 49 años, recién cumplidos. ¿Cuánto naciste? El 24 de mayo de 1975. ¿Cuántos años llevas de periodista? 31 años. Si no hubieses sido periodista, ¿qué hubieras sido? Mi sueño siempre fue ser actor, trabajar en la televisión. He trabajado en la televisión por más de tres décadas, sin embargo, ahora consolido mi sueño también de ser actor. Y ya he trabajado en películas, en miniseries, en cortos, y ahora incluso estamos produciendo documentales. ¿Cómo vienes artistas? A mis hijos. A ver, mi hija mayor se llama Fiorella, Shirley Fiorella. Mi segunda hija se llama Flora Stephanie. Mi tercer hijo se llama André Alejandro. Mi cuarta hija se llama María de Salud. ¿Qué deporte le gusta a tu hijo? A ver, bueno, no somos tan amantes del deporte, pero al menos mi última hija le gusta el básquetbol. A mi hijo, siempre le he visto practicando el fútbol, pero también muchas veces practican el gole y playa, el pulvito. A veces también el tema de la natación. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. ¿Cómo se llama tu esposa? María Rosa. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 24 de mayo de 1975. ¿Por qué te gusta el periodismo? Porque es mi pasión. El periodismo lo llevo en la sangre, lo llevo en mi mente, en mi corazón. Y bueno, siempre ha sido lo que más me ha apasionado hacer en la vida y lo he desarrollado por más de tres décadas. ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, la caigua rellena. Pero la caigua rellena regional amazónica, no la costeña. ¿En qué ciudad o país naciste? Ucalpa, en la región Ucayali, Perú. ¿Qué mascota te gusta? A ver, bueno, los perritos y los gatitos, que es lo que más siempre nos rodeamos. ¿Tienes mascotas en casa? Bueno, ahorita sí, tenemos varios gatos y tenemos a Puki, que es una perrita que convive con nosotros en la casa. ¿Te gusta el arte? Sí, me gusta el arte a tal punto que he incursionado en la actuación, en el teatro, en el cine y últimamente en la televisión. ¿Si hubies sido arquitecto, te gustaría o no? Bueno, honestamente no me llevo muy bien con los números, en mi pasión son las letras. No creo que hubiera dado para esta profesión. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. Si hubies, ¿cuál es tu comida favorita o calabina? A ver, mira, la cecina con tacacho o el guane. ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, el masato, el chapo. ¿Cuál es, qué es el deporte que te gusta? La natación. ¿Verano o el viernes? Bueno, me gusta el verano porque tengo la oportunidad de poder ir a nadar, sea en la piscina, en el río, en alguna laguna. Pero también el invierno porque de alguna u otra manera sacas el abrigo que a veces lo tienes guardado por muchos meses. ¿Navidad o año nuevo? Ah, Navidad, porque la Navidad es más de entorno familiar, es donde más compartimos, es donde más, creo que es más un reencuentro de familia. ¿Cómo es tu vida? Ajetreada, estoy en pie desde las cuatro y media de la mañana, preparo el noticiero de la radio, tengo que estar antes de las siete en la radio para producir el The Monster Sam, termino el programa de la radio, voy a atender los compromisos con la Cámara de Comercio, concretamente con los compromisos, luego veo temas institucionales, y luego durante el día, después de atender los múltiples compromisos institucionales, espero la noche para también atender al canal que su calla luna de televisión conduzco el comisario UD-206. ¿Por unas diez, cuántos te gustan viendo esto, no? Ah, mil. Gracias, gracias y muchas gracias, gracias y muchas gracias de entrevista A y la que su calla. Ah, muchas gracias, y gracias a ustedes, se los recomiendo, que vean esta página de entrevistas.